Hola, ¿qué tal? Otro fin de semana más en el show de carros de Friendly Fork. ¡Ay, cómo has estado! Hola, ¿qué tal? Bien, Diego, ¿y tú? Muy bien. Hoy tenemos una gran sorpresa porque tenemos precios monumentales. Monumentales. A ver, ¿qué son monumentales? ¿Tendrás por ahí de 10? ¡Ay, de 10! Carritos de, no sé, ¿9? Por menos de 9. ¡Ale, voy a bajar! ¿De 7? Por menos de 7. ¡Ay, de 6! Tenemos la gran sorpresa que es por menos de 5.900 dólares. Hoy se lo van a llevar, así es de que vamos a verlos. Vamos a ver, empecemos ya. Cladis y toda la gente nos ha pedido camionetas y tenemos un segmento especial de camionetas o trocas, como les dicen. Trocas, camionetas, claro que sí. Así es de que si le decimos a nuestra productora. Si, la productora se despierta. Ya le quitó la breca. Y hazte por un lado, Diego, porque... Aguas, porque no sabe manejar. Porque no sabe manejar mucho, sabe producir muy bien, pero manejar pues no sabemos. Así que para un lado, esta está preciosa, Diego, me encanta, me encanta. Una F2.50. Esta es la super dura, esta es la camioneta de diésel, turbo diésel. Trae estribo, aquí están las llaves. Pero lo más importante, ¿dónde está la información? Y aquí viene Grace, nuestra productora con toda la información. Ahora les voy contando en lo que Diego va desenrollando por allá. Habla la historia de esta camioneta. La historia de esta camioneta. Bueno, comenzó en 47.988, como pueden ver aquí. Después se bajó a 44.811. Pero hoy, Diego, trae precios monumentales, rebajas monumentales, ¿verdad, Diego? Hoy tenemos un precio especial, porque ¿sabe qué? Si usted, tal vez salió, Gladys, muchas para este Día del Presidente salieron, no estuvieron aquí en Las Vegas, salieron y se quedaron con las ganas de querer comprar un auto o una camioneta. Seguimos, nos extendemos todo este fin de semana con todavía lo que es los especiales del Día del Presidente y el precio monumental que tú ya diste, pero ahora la rebaja va a ser de $39,989 dólares. Esta camioneta, que es una 2011, es la Ford F-250, es la Super Duty, es la de turbodiesel, bien equipada, ¿eh? Vamos a verla. Doble capina, vamos a verla por adentro, camarita, si nos sigue. Bien, venga a verla, échale un ojo, Gladys, acércate para acá también para que a ti también te vean. Permiso, permiso. Junto con la camioneta. Mira ese interior, Diego, trae doble color. Sí, es una, dos, tres, cuatro, cinco personas, trae su quemacoco y si puede minor alumbrar ahí o poner la cámara para que la gente lo vea. Quemacoco. Oye, Diego, son seis personas y ellos deciden. Esa parte del interior enfrente se levanta y si la camarita, vamos a cerrar aquí para que la camarita mire que les, ¿cómo se llama esto, verdad, Diego? Estribos. Los estribos, ¿cómo se levantan? Los estribos se abren para las personas chaparritas, como tú comprenderás. Sí, son cortitos de los pies, las cierras y automáticamente el estribo sube. Se sube. La caja está protegida para que usted trae su plástico. Si usted quiere echar carga para que no se le raye la caja, está protegida. Recuerde, este fin de semana seguimos. Si usted no compró su auto en el fin de semana de los presidentes, hoy se la puede llevar. Treinta y nueve mil novecientos ochenta y ocho. Pero hay más, Gladys. Tenemos más. Y tú me prometiste, Diego, de diez mil, de ocho mil. Tenemos, tenemos. Menos de seis mil y yo quiero ver. Tenemos y tenemos más camionetas. El segmento de las camionetas, ahí viene con nuestra productora, Gladys. Aguas. Mira, mira, viene bien patriota ella. Vamos, porque no trae esa granza. Vamos a ver por acá, sí, vamos por acá, porque tú sabes que... Con banderita y todo. Con banderita y todo. Y bueno, muchísimas gracias, productora. Estas camionetas están muy buenas para las personas que trabajan en la construcción plomero. Siempre nos hemos dicho. Y hoy tenemos este segmento de estas camionetas para todas las personas que andan buscando. Pues aquí está Gladys. Esta es una dos mil once, esta es la Ford F-150, cabina y media. Igual una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Puede caber. Háblame de la historia del precio. Bueno, pues, la historia del precio era de catorce mil novecientos ochenta y ocho para después bajar a doce mil ochocientos once. Pero hoy. Estamos celebrando los precios monumentales. Hoy, 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 se la vamos a dejar. Ya, ta, 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 tan. El marcador, ¿dónde está el marcador? El mar. Y viene, que caiga en el cielo. Aquí está. Hoy se la van a llevar. Y luego tú deberías de haber jugado fútbol americano. Pero antes de que me digas el precio de esta preciosa camioneta, mi gente, recuerden que su trabajo es su crédito. Traiga su talón de cheque para que le puedan dar facilidad de pago. Hay una gran variedad. Incluso puede hasta cambiar su actual coche por uno semi nuevo o uno nuevo. Así que mantenga eso en mente. Y ahora sí, dime el precio de esta camioneta. Este fin de semana, once mil novecientos ochenta y nueve dólares. Y hay otra de las cosas muy importantes que Friendly Ford está trabajando con todas las financieras de aquí del estado de Nevada. Y ellos tienen muchas opciones. Y en la cual, una de esas opciones puede ser para usted para que se lleve esta camioneta. Una vez más el precio. Once mil novecientos ochenta y nueve dólares. Esa dos mil once Ford F-150, cabina y media. Vamos a ver el interior, Maynord, frente a la camarita. Porque eso les gusta mucho a las personas. Llantas nuevas, rines de aluminio originales. Pero vean el interior. Asientos de tela color gris. Color gris de tela. Su estéreo, su aire acondicionado. Seis personas opcionalmente. Si gustan viajar en equipo. Ahora que ya viene el invierno, para irse a acampar el invierno. Es verano. La caja también está protegida. Trae su plástico para que cuando ponga usted algunas partes o herramientas. Si usted quiera poder, la pintura de la caja no se estropee. Recuerde, once mil novecientos ochenta y nueve dólares este fin de semana para que se lleve esta camioneta. Recuerde, es la dos mil once. Es la Ford F-150. Recuerde que puede venir a probar nuestros autos sin ningún tipo de presión. Puede venir a manejarlos. Pueden caminar aquí tranquilamente. Y la mejor parte, Diego, es que todo el equipo de Friendly Four aquí habla español, habla nuestro idioma. Así que se puede sentir en confianza. ¡Ahí viene otra camioneta! ¡Epa, epa! Ahí viene nuestra productora, hoy manejando y modelando todos los automóviles. Ahora tenemos esta dos mil doce. Y ahí está. Quédense, quédense, quédense quieta. Quédense quieta ahí. Y bueno, el historial de esta camioneta estaba a treinta y un mil novecientos ochenta y ocho dólares, como pueden ver aquí. Y después bajó a veintiocho mil ochocientos doce. Quédense, Diego, ¿cuál es el precio? Pero la vamos a rebajar aún más. Porque recuerden que aquí en Friendly Four les damos más ahorros, más opciones y variedad en los autos. Y sobre todo, más facilidades para que usted pueda hacer sus pagos. Hoy se la va a llevar por solamente... Veintiséis mil novecientos ochenta y nueve dólares. Esta es una camioneta deportiva. Esta es una dos mil doce. Un F-550. Llantas nuevas. Rines. Color negro, pero son de aluminio. Tiene sus estribos. Esta camioneta es deportiva, pero... Maynor, camarita, vamos a ver el interior. Súbete Gladys, porque de veras está de lujo. Y aparte tiene su quemacoco. ¿Cómo les gusta mucho a las damitas? Antes de eso, miren cómo tienen los vidrios polarizados. Polarizados. Algo me está pasando hoy. Discúlpenme. Y como pueden ver, por acá también, por si quieren la opción de ponerle una clave para abrirla en vez de la llave, pues pueden hacer eso. Me voy a subir acá en el estribo, porque yo estoy chaparrita, ¿verdad? Así que si me sigue... Creo que me senté en la llave. Así que, como pueden ver, aquí está la llave. Vamos a arrancarla, Diego. ¡Ya vale más! ¡Súbete! ¡Ya vale más! Ya vale más, porque me senté en la llave, como dice Dieguito. Bueno, vamos a arrancarla. ¡Ah, mira! Tiene camarita. Camarita de reversa. Mira, tiene alta definición. Se mira muy clarito. Me encanta el quemacoco. Esta es para cinco personas de piel color negra, con márgenes rojos. Tiene un diseño muy diferente de las demás carros, porque estos son de los asientos que traen los autos deportivos. Sí, se mira. Muy, muy divertidos. Muy bien. Esta camioneta está de lujo. Recuerden, el precio, $26,989 dólares en este fin de semana. Asientos eléctricos para que te hagan para atrás, para adelante. Estéreo AM, FM, puedes escuchar tu música en MP3, hay acondicionado, calefacción. Ahí está. Está de lujo. Tú sigue hablando, Diego. Tú sigue hablando. Fíjese, se puede reclinar también si se quiere dormir un rato y por ahí en el camino. No, pues no puede hacer. Ahí está, vidrios oscuros, nadie lo ve. Una vez más el precio, Diego, hasta 2012. $26,989 dólares. Suérmete un rato, yo voy a seguir mostrando los carros. Bueno, tú sigue, Diego, yo me voy a tomar aquí un sueño. Estoy sumergido entre autos y es que el lote está lleno. Y esta semana los ahorros son monumentales, monumental savings. Recuerde que estamos localizados en el 95 Elastic Hater Friendly Ford, la marca del pueblo. Friendly Ford abre sus puertas de lunes a sábados de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y si usted quiere ver todos los autos nuevos o usados que están a la venta, vea nuestra página de internet www.friendlyforlb.com Diego, muy lindas las camionetas, pero quiero ver otros modelos de carros. ¿Quieres ver más? Tenemos variedad, tenemos varias opciones. Y en el transcurso del día siguen saliendo más carros, más camionetas, por si es de que quieren ustedes alguna otra de otro color. Pero vamos a ver estos autos. Tú tienes que ver carritos. Ah, estos, Jackie. Aquí están estos carritos. Me encantan, estos son de los míos. Mira que hay un Kia, por ejemplo. Color negro. Color negro, así es. Excelentes condiciones. Son autos que están seminuevos. Este es un 2014 el Kia. Así es de que llantas nuevas, asientos de piel color negro, automático. El precio. Vamos a ver, Gladys, a ti te gusta. El precio, mira, Diego. En la camarita, el precio era de $12,988 dólares. Para después bajar a $11,814 dólares. Pero Diego, bájamelo, please. Yo quiero que le bajes ese precio. Vamos a darle más ahorros a nuestra gente este fin de semana. Y más facilidades de pago porque tenemos más opciones y variedad en los autos. Hoy se lo va a llevar ese 2014 Kia por solamente $10,989 dólares. Vea el ahorro que se están haciendo ustedes. Vamos a revisar cómo está el auto por dentro, Maynor, camarita. A ver si la camarita nos sigue. Asientos de tela color negro. Asientos como de carro de esos autos deportivos. Todo el interior en excelentes condiciones. Un Kia 2014 por $10,989 dólares. Damas y caballeros, lo tienen que venir a ver, lo tienen que venir a manejar. Este está ideal para hombre, para mujer, para estudiantes, para muchachos jóvenes. Porque es económico en la gasolina también. Muy económico, es de cuatro cilindros. Y sobre todo tenemos más facilidades de pago aquí en Friendly For. ¿Dónde estamos localizados, Luis? Estamos en el 95 y la Jeep Hill, pero Diego, yo quiero ver más autos así. ¿Quieres ver más autos? De este precio, bueno, más bajos, pero más o menos este tipo de modelo. ¿Tienes más? Recuerda que estamos en estos precios de monumentales. Súben, bajan. Monumentales. Y hoy tenemos mucha variedad. Vamos a ver. Let's go, let's go. Hoy vean todos ustedes cómo está llegando la gente. Están ya revisando los autos, están viendo los precios. Y sobre todo, usted puede venir con toda la familia a caminar cómodamente, a gusto. Recuerda que tenemos comida, tenemos agüitas, tenemos cosas. Ahí vean a la gente que ahí están viendo. Ya están revisando las camionetas. Así es de que si usted no se apura, usted posiblemente no se la va a poder llevar. Pero sí, tenemos más camionetas. Vengan en este momento. Aquí a Friendly For. 95 y Decatur. ¿Qué te parece este auto, Gladys? Este es un Fiesta por Fiesta 2016. Este es un auto semi nuevo. Semi nuevo. Y es la especial del manager. Es el especial del manager. Recuerde que aquí en Friendly For, el que madruga. Friendly For le ayuda. Hay que llegar tempranito, hay que llegar temprano porque ya está llegando la gente. La gente sigue caminando para ver todos los autos que tenemos todos los fines de semana. Tenemos variedad, tenemos más ahorros y le estamos dando más precios a usted. Precios económicos. Así es. Y bueno, hablando de precios, el precio original de este auto, como pueden ver por acá, era de $12,988 dólares. Después bajó a $9,316 dólares. Pero el día de hoy, Dieguito. Tenemos el especial del manager. Este auto es el especial del manager que ahora se lo va a llevar este fin de semana por solamente Gladys. ¡Chan, chan, chan! Esa marita mágica que pone los precios. Con más ahorros, $8,989 dólares. Este 2016, que es el Ford Fiesta, para que usted se vaya de fiesta. Y esto viene con el Low Jack también, que significa... Low Jack es el sistema líder en localización, recuperación y entrega de vehículos robados, con una efectividad mayor del 92%. Certificado ante notario público. Muy importante que traiga esa protección, porque saben que uno nunca sabe lo que puede pasar y no lo puedo creer un 2016 en estas condiciones por $8,989 dólares. Pero vamos a ver qué tal está el interior, Dieguito. Camarita Maynor, ven para acá. Asientos color negros de tela. El diseño de los asientos, véanlos nada más. Su volante ajustable es automático de cuatro cilindros, muy económico en la gasolina. Tiene también su estéreo AM FM, puede escuchar su música en MP3. Calefacción, aire acondicionado, bolsas de aire en frente, atrás y en los lados para que esté bien protegido. Recuerde, este fin de semana, $8,989 dólares. Este 2016, por fiesta. Y vámonos de fiesta, Gladys. Vámonos de fiesta a ver otro auto. Diego, pero tú me traes corriendo siempre. A ver si para la próxima vez se trae tenis, ¿eh? Necesitamos un donador de tenis para Gladys. Por favor, siete y medio, gracias, gracias, gracias. Pero vamos a ver, mira, hay preguntas que nos han hecho el público, las personas que vienen acá, ¿cómo están los financiamientos? Sí, porque sabes que el tema del crédito asusta a muchas personas. ¿Qué les podemos ofrecer a esas personas? Bueno, la información que tenemos y la información que es muy importante es que Friendly Ford trabaja con todas las financieras aquí del estado de Nevada y ellos tienen varias opciones. Y una de esas opciones les puede convenir o está la mejor opción para ti o para esas personas que tienen la duda. Otra de las cosas es de que si están trabajando, tienen su comprobante del trabajo, lo que es el talón de cheque, tráigalo. Porque eso va a ser su crédito para que usted se pueda llevar un auto como este. Este es un 2013, este es el Hyundai Sonata. ¿Qué te parece? Un auto muy elegante. Está bastante elegante, está muy bonito, es un color que oscuro, ¿verdad? No sé si es negro, pero azul marino quizá. Y está entre azul tirándole a negro. El color que usted le quiera ver es ese color que está perfecto para este auto. Muy elegante. Muy bien, en excelentes condiciones, el precio del Kelly Blue Book de que estaba era de $13,467 dólares. Pero hoy, este fin de semana tenemos más ahorros, más facilidades para que usted se lo pueda llevar, porque son más facilidades en los pagos. Vea el diseño. Gladys, esa manita. Hoy este fin de semana solamente $10,989 dólares. $10,989, mi gente. Hoy en día todos podemos manejar un auto de lujo, porque todos los precios aquí son accesibles. Traiga su talón de cheque, hable con nuestra gente sobre su situación financiera, a ver qué opciones les dan, Diego. Claro que sí, y siguen llegando los automóviles, ¿eh? Están en excelentes condiciones y ya salen aquí para ponerlos a la venta. Vamos a ver este auto que está para usted. Este es un 2013, este es un Chevy. Diego, estoy sumamente impresionada por no solo los precios, sino que mira la calidad. Mira este carro que está acá, está precioso, color blanco, color perla, está increíble. Color negro de piel, tiene acentos, color madera, ¿verdad? Diego, como puede ver acá, si la camarita lo capta, tiene detalles muy lujosos. Este auto es súper lujoso y lo más importante es que el precio que escribimos nosotros en el vidrio es el precio que se respeta. Ni un dólar más, ni un dólar menos, porque eso suele pasar en otros lugares, no voy a mencionar nombres, pero ¿cuánto cuesta? Bueno, vámonos rápidamente con el precio. El precio de Kelly Blue estaba en este auto en $12,523 dólares. Pero hoy va a ser un súper especial porque queremos que la gente tenga más ahorros y también los pagos más económicos. ¿Y cuál es ese pago económico? Dime, ¿cuánto es que sale este 2013? Ya, quítanos el gran misterio. Estaba en Kelly Blue Book en $12,523, pero este fin de semana se lo vamos a poner en $9,989 dólares este 2013. Ya a este le voy a dibujar corazoncito porque todavía estamos en el mes de febrero y porque se lo merece, ¿por qué no? Y disculpa, Art, que te ensucien los autos, pero es que lo visual vende y mi gente tiene que saber cuánto es que cuesta. $9,989, Dieguito. Este 2013 Chevrolet Malibu, muy económico, cuatro cilindros, en excelentes condiciones. Venga a verlo, elija el auto que a usted le gusta, ya lo sabe, estamos localizados donde vamos. En el 95 y la de Kegel. Tenemos 46 años, vamos por los 47, gracias a usted. Y no se mueva que al regresar tenemos autos desde $7,900, $6,900 hasta $5,900 con ahorros monumentales. Así que no se mueva que ya regresamos. Friendly Ford abre sus puertas de lunes a sábados de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y si usted quiere ver todos los autos nuevos o usados que están a la venta, vea nuestra página de internet www.friendlyforlb.com Pero están llegando más autos como esta que nos está llegando, esta que es una 2009, esta es la Nissan Rogue, que la trae nuestra productora. A ella le gusta estar manejando todos los carros ahí aquí. Así es, a ver cuál se lleva, ¿verdad? Y aquí está, y está en excelentes condiciones, esta es de la línea de las SUVs, lista para que viaje toda la familia. ¿Cabe la familia o no cabe? Claro que sí, esta es ideal para, si no me equivoco, cinco personas. La parte de atrás perfecta para poner equipaje por si se quieren ir de viaje. Y la canastilla que tienen acá arriba también para que pongan más equipaje. Vidrios polarizados, ventanas eléctricas. Y recuerden mi gente que el que madruga Friendly for la ayuda, viejito, los precios que se miran en la pantalla son los precios que se respetan. Y si no, pregúntenle a viejito. Pregúntame lo que quieras saber. Pues dime el precio ya, sin mucho rodeo, dime en cuánto está este fin de semana. Vamos a entrar en concreto porque primero está nuestra gente, primero está nuestra comunidad, primero ellos, primero ellos y luego nosotros, primero el precio. Ya rebajado, ya, así para que se la lleven. ¡Chan, chan, chan! ¡Ocho mil novecientos ochenta y nueve dólares esta dos mil nueve que es la Nissan Rogue! ¡Ocho mil novecientos ochenta y nueve por un dos mil nueve, Diego! Estos son precios excelentes, así de que llegue rápidamente. Aquí estamos en el noventa y cinco y la Decaylor, vamos a ver más algo, están llegando más algo. Vamos a ver más, Diego, tú me habías prometido uno de, no sé, seis mil dólares. En un momentito más te voy a enseñar el auto que está por menos de seis mil dólares. Pero antes, quiero que vean este que es el Ford Fusion, este es el 2013, color rojo, en excelentes condiciones. Pones, velo, Gladys, hay que revisarlo porque a nuestra gente le gusta ver las condiciones en las que están los autos. Mire, Diego, ven a ver el interior, está bellísimo. Hay que revisar esos autos, todo porque, Gladys, hay que revisarlos, es muy importante porque haces cuenta que los autos van a ser para ti. Y así como si tú quieres un auto que esté en excelentes condiciones, eso es lo que le está dando Freni Ford, que le están dándolo por que usted se lleve un auto bien. Bien, aquí están las llaves del automóvil, color rojo, como le dijimos, está en excelentes condiciones. Vidrios polarizados, vamos a ver qué tal está el interior, como pueden ver, color gris, ideal para cinco personas. Y bueno, Diego, dame el precio, no me lo has dado. El precio original que aparece en el Kelly Blue Book es de once mil ciento doce dólares, pero este fin de semana, como queremos que usted se lleve todos estos vehículos que estamos vendiendo en este momento, pon el precio, Gladys, nueve mil novecientos ochenta y nueve dólares, este que es un dos mil trece, es el Ford Fusion, listo, en excelentes condiciones, para que usted se lo lleve. Ay, es que ese está rojo, le voy a hacer corazoncito. Seguimos celebrando. Oye, Diego, pero yo estoy emocionada porque ya viene, ¿verdad? Ya viene, ya viene. Quiero ver el auto que sigue. Espérense ahí porque viene ya el auto por menos de seis mil dólares. Son los especiales que tenemos cada fin de semana aquí en Friendly Ford. Vamos a ver, vamos a ver. Como tú puedes ver, Gladys, tenemos más marinaria y opciones en todos los carros. Claro que sí, por ejemplo, aquí tenemos un Honda, un Kia, un Toyota, hasta un Ford. Hay de todos y también tenemos más ahorros y lo más importante para nuestra gente, que le estamos dando más facilidades de pagos para que ustedes se puedan llevar su auto el día de hoy. Así es, así que ya saben, vengan a visitarnos, estamos localizados en el 95 y la Decatur. Pero vamos a seguir viendo pasados. Claro que sí. Friendly Ford abre sus puertas de lunes a sábados de ocho de la mañana a diez de la noche. Y si usted quiere ver todos los autos nuevos o usados que están a la venta, vea nuestra página de internet www.friendly4lv.com Diego, pero los autos siguen llegando. Mira, por ahí viene un 2010, un Jeep, Diego. ¡Que se acomode, que se acomode, que se acomode! La productora, como pueden ver, viene algo contenta y feliz porque... Viene acelerada. Viene algo acelerada, así es, Diego. Dímelo, Diego, la información. Aquí tenemos esta 2010, que es la Jeep Patriot. Esta también viene siendo de la línea de las... es lista para toda la familia. Aquí pueden viajar también seis personas. Cómodamente. Aparte, trae su canastilla para que pongan... Cinco personas, Diego. Cinco personas, pero si son delgaditos, flaquitos, así como yo, caben seis. Ahí van más. Trae muy buen espacio para su equipaje, si es que sí planea viajar largas distancias, Diego. ¿Y cuánto es que estaba este auto? Este tenemos otro especial también, de esta camioneta. Hoy se trata de ser especiales todos los fines de semana. En los precios que te estoy dando, Gladys, no te puedes quejar porque son precios que se han visto o más bien no se han visto nunca aquí en Friendly Ford. Y la calidad. La calidad de los autos que tenemos el día de hoy. Mira, esa salidita, la acaban de lavar. Claro que sí. Limpiecita esta camioneta. Sorry que estoy a punto de regarles aquí el espejo. Vamos a seguir ensuciando. El espejo limpio. Bueno, el precio original del Kelly Blue Book de esta 2010, que es la Jeep Patriot, estaba en $9,648. Pero ahora, ¡can, can, 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 can! Ese fin de semana se la van a poder llevar por solamente $7,989. Recuerde que el primero que llegue se la lleva porque aquí en Friendly Ford es el que madruga. Friendly Ford le ayuda. $7,989 por este Jeep 2010. Recuerde que se puede venir. Tenemos música, hamburguesas, hot dogs, soda. Véngase con toda la familia sin ningún tipo de presión. Agarre su hamburguesa y camine por el lote a ver qué es lo que le gusta, qué se le antoja. Es la Liberty, porque nos queremos liberar. Así es. 2010, Jeep Liberty. Así es de que, venga, aquí nos estamos esperando con una gran variedad de autos. Recuerde, tres puntos muy importantes que tiene Friendly Ford para toda nuestra comunidad. Más ahorros, más opciones y variedad en todos los autos. Punto número tres. Más facilidades que le estamos dando para que usted haga sus pagos. Aquí nos estamos esperando en Friendly Ford. I'm excited, Diego, porque se llegó la hora de ver el carro, la oferta del día. El especial de este fin de semana. Recuerde que todos los fines de semana tenemos un auto o dos o tres que están en especial, pero hoy se lo van a llevar. Y aquí está, le mostramos el especial del fin de semana de este largo fin de semana que tuvimos. Finity, Diego. ¿Sabes por qué, Gladys, los autos los ponemos cada vez más baratos? Mmm, ¿por qué yo te los pido? No, no es cierto. Bueno, aparte de eso, es porque la gente viene y confía con nosotros y se los llevan. Es por eso que Friendly Ford, el gerente Arthur y nuestro amigo Eduardo, dicen, vamos a darles más precios, más económicos. Y es por eso que rebajamos más los autos como este, que es un Infiniti 2008. Cuatro puertas, cuatro cilindros automático en excelentes condiciones. Y este es el especial del fin de semana que tanto les he hablado en el programa. Y bueno, a ver, háblanos de numeritos. Bueno, el precio, que es el precio original que aparece en el Kelly Blue Book, es de $7,434. Pero hoy se lo vamos a llevar por solamente, bueno, no se lo vamos a llevar, se lo vamos a dar por solamente $5,989. $5,989 dólares y trae asientos de piel. ¿Cómo así? Color negro, el interior es negro, trae su quemacoco, llantas nuevas, rines de aluminio, está en excelentes condiciones. Vidrios polarizados, sus ventanas también son eléctricas. Ahí está. Y lo más importante. Está precioso. Un 2008 Infiniti por $5,989 dólares. Está buenísimo, pero me voy a bajar para que la camarita pueda captar la belleza del interior de este auto. Así que me quito yo para que entre la camarita y pueda captar que tiene sus asientos de piel color negro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco personas viajan muy cómodamente en este auto. Tiene su antena de satélite también para que escuche otras estaciones de radio. Está en excelentes condiciones este automóvil. Recuerde, este fin de semana, este es el especial que tenemos por solamente $5,988 dólares. Y aquí lo estamos esperando en el 95 y la Dicator. Friendly Ford abre sus puertas de lunes a sábados de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y si usted quiere ver todos los autos nuevos o usados que están a la venta, vea nuestra página de internet www.friendlyforlb.com O si necesita más información de un auto que vio en este programa, háblenos al área 702-906-0979. Ford sigue siendo la marca, la marca del pueblo. Como pueden ver y como pueden ver también tú, Gladys, el lote está lleno. Los autos siguen llegando, ya no tenemos suficiente espacio, pero gracias a usted que viene y elige su auto para que se lo lleve, Gladys. Diego, estoy cansada, me has traído por todos lados el día de hoy, pero bueno, si no le gustaron de los autos que le he mostrado, que lo dudo, también puede checar a través de la página de internet www.friendlyforlb.com y si no, pues véngase para acá el 95 y la Dicator porque hay mucho por ver. Hay suficiente, como les hemos dicho, hay una gran variedad. Tenemos más ahorros, más opciones y variedad en los autos y también más facilidades de pago para usted y aquí lo estamos esperando para que usted elija su auto. Venga, aquí estamos en el 95 y la Dicator Gladys, ya nos vamos. Vámonos, vamos a evitar estos tacones. A la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!